Un gusto estar con ustedes y gusto estar también del otro lado, pichando a ustedes, los founders. Nosotros, LOTUX, somos un fondo de VC enfocado en etapas tempranas, basados en México, y enfocado en emprendedores y emprendedoras resolviendo problemas en Latinoamérica. Empezamos en 2019, más como un club de inversiones, más como un syndicate, y el año pasado transicionamos más hacia un fondo de VC tradicional. Estamos asociándonos con empresas tecnológicas, principalmente construyendo soluciones basadas en tecnología de software, cuales además de hacer un negocio, también pueden mejorar la calidad de vida para la mayoría de los latinoamericanos. Y las áreas donde vemos más oportunidad, más crecimiento, son áreas como fintech, insurtech, logística, e-commerce, educación y también salud. Principalmente invertimos en empresas en etapa de precio de milla, entre MVP, product market fit. Pueden ser pre-revenue, pero en general son ya algunas que tienen algo de validación de los clientes, de la necesidad. Los tickets son entre 50 y 100 mil dólares. Y también, como mencioné, estamos enfocados en Latinoamérica. Hoy la mayoría de las inversiones está ubicada en México, pero tenemos algunas startups en empresas como Argentina y Perú, y estamos viendo agregar más y nuevas. Al respecto de modelo de negocio, estamos bastante abiertos, viendo empresas B2B, B2C, B2B2C, y también podemos ser el primer cheque en la ronda. Hoy tenemos 16 empresas, parte de nuestro portfolio. Aquí pueden ver algunos. Todavía falta algunos por mencionar, pero aquí se pueden dar la idea de lo que estamos invirtiendo. Estamos muy orgullosos de poder coinvertir también con algunos fondos internacionales reconocidos y también regionales. Eso que nos valida que también estamos trabajando con los founders que es correctos. Estamos un equipo bastante lean, con experiencia operando e invirtiendo en las empresas en Latinoamérica. De hecho, creo que somos los mejores socios para ayudarles en etapa muy temprana en Latinoamérica. Y además de mentorías e accesorías en general, también hacemos dos cosas. Creamos una comunidad de founders con cuales organizamos actividades como son talleres, meetups, con speakers ayudando con temas como fundraising, recruiting, finanzas, producto, etc. Y también forjamos las conexiones entre los founders para que puedan ayudarse entre ellos. Entonces, empresas ya más avanzadas para que ayuden a startups que apenas están empezando. Con conexiones a inversionistas, clientes, y también compartir conocimientos y aprendizajes que pueden ahorrar bastante cura de aprendizaje. Y donde vemos también nuestro apoyo fundamental es también ayudar a las empresas a levantar más capital. Por eso, construimos una red de coinversionistas con cuales compartimos oportunidades y trabajamos con ellos. Y como un dato curioso, más de 70% de nuestros founders han recibido algo de capital en sus rondas, gracias también a nuestras conexiones. Para no solo estar hablando yo de que buenos somos nosotros, aquí les comparto algunas opiniones de founders con cuales estamos trabajando, para también que pueden dar una idea que pueden esperar en trabajar con nosotros. Y para conocer más sobre nosotros, pueden buscarnos en nuestra página web, pueden al final escribirnos a través de este correo o también aplicar a través de este formulario. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos y mucha suerte con los negocios.